¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tiene varios pasajes No, esta es esta es mi amiga Le voy a hacer primero Voy a afrontar un poco de color rojo Lo tiene ella, los locos ojos Un poco a mi capa y a mi gran arte Y lo convito todo el color rojo ¿Me parece? ¿Cuál es otra de las cartas son del color rojo? ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 no. El día de hoy Eso es, eso es parte, de todas formas, mira, traen una sola carta roja, ¿la conocen? Hola. Bienvenida, no, pero la ha sido el show, págate la entrada, eso es por la puerta de Roberto, la entrada o por aquí adentro. Pásate, por favor. Claro, mira, con el mago, es por la entrada, o sea, imagínate. O sea, ahí está la María, explícamela ahí, el movimiento, el quiebre y de qué? ¿Qué parte me entiende? No importa.